La, 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 la... ¿Tú vas a bajar por ahí? Los gatos siempre caen de pie. Incluso los que ladran. El gato de Erika. Un antiguo pozo minero. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Agua! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven! ¡Ven, ayúdame! ¡Ven, ayúdame! ¿Sabes de que podrías escapar, cierto? ¡La encerraré! Voy a llevarla al castillo. ¡Ven, ayúdame! Bueno, si es así. ¡Ven, ayúdame! Oh, es solo para salvar a mi pueblo. ¡Ayúdame! ¡Ven, ayúdame! Creo que me lo merecía. ¡Dominic! Tengo que explicarte. No puedo creer que seas la persona que Preminger dice que eres. ¿A ti? ¿A ti te encantan los disfraces, no es cierto? Ven, debemos darnos prisa. ¿Quiere usted, Preminger, tomar a esta mujer como su esposa? Sí. ¿Cómo podría negarme? ¿Y usted, Reina, quiere tomar a este hombre como su esposo? ¿Yo? 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 ¡Ah! 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 En la Boda, Madre. ¡Anneliese! ¡Pero ella está Muerta! ¡Su Alteza! ¡La IMPOSTORA debe haber escapado! ¡No, Preminger! ¡Oh, oh! ¡Eres tú! Mi querida. Es la Princesa. ¡Está viva! ¿Pero dónde estabas? Oh, pensé que... Lo que él quería que pensaras.